Hoy en Logro Raro, dueña de mascota cree que su gata puede ver entidades de otras dimensiones o estar poseída por extrañas energías. Fue la propia usuaria quien colgó las fotografías para mostrar el extraño comportamiento de su mascota, como se puede apreciar algunas de las posturas y gestos son de lo más extrañas e inusuales, también hay que tener en cuenta que los gatos de por si ya hacen muchas monerías así que también puede ocurrir que simplemente el gato sea algo juguetón. Pero a medida que la usuaria fue realizando más fotografías, quedó palpable que el animal incluso no desea ser acariciado y parece retorcerse en el suelo pero no de dolor, sino de una extraña fuerza que lo gira de un modo sobrenatural. En otras fotografías también podemos apreciar como el animal juega con entes invisibles que solo la mascota puede ver, e incluso su rostro temeroso, como si tuviera miedo de algo que los humanos no somos capaces de distinguir. Les dejo con las imágenes hasta el siguiente video, hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!